El rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios del rumbo y es el turno del necio, el terrible, Alfredo de la Cruz. Ismael, tú sabes que me sorprendió la luna. No así que dice, esa canción de Sonia Silvestre, me sorprendió la luna. Caramba, ahora no aparece ni siquiera el teléfono de Ismael. Ustedes saben que yo quiero hacer un comentario con lo que tiene que ver, bueno, yo lo tengo aquí, con lo que tiene que ver con un reconocimiento que se hizo en el Palacio antes de ayer. No, ya se lo vi, ya tengo aquí a Ismael, ahí está Ismael, rumba. Ismael, ahí está, me avisa cuando lo tengas listo, que quiero hablar sobre eso un momentito. Miren, yo no entiendo el mundo. ¿Cuántos años debe de tener la canción que canta, que es una ranchera muy vieja y que muy bonito la canta Alejandro Fernández, Mátala? Y sin embargo, ustedes saben que se está desarrollando el festival de Viña del Mar. Entonces, dice que él está en el ojo del huracán por cantar esa canción. Ustedes saben que ustedes las feministas están muy sensibles. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice esa canción? Mátala con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y locura y dulzura. O consigue una pistola si es que quiere, o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Pero vean también el estribillo anterior, el que estábamos cantando ahora. ¿Por qué están tan sensibles las feministas? Oh, pero un escándalo en Viña del Mar. Pero ¿cuántos romos no se ha bebido en este país y en el mundo entero y más en México con esa canción? Hoy como dije que ahora, dije, ah, hermano, le den la gaviota dorada de oro, denle la de plata por la canción Mátala. Hasta ahí va a llegar la ridiculez de la gente con el exceso, con estos asuntos de esta manipulación de los medios de comunicación. ¿Cuándo esa canción ha sido tema de debate? Así como estos días, yo sé que la canción está fuerte, pero está bonita. Un candidato de la Fuerza del Pueblo, Víctor Pavón, que estaba sugiriendo que se prohíba la canción suegra de Romeo Santos, porque Romeo dice que la tiran por una barranca a la suegra. Pero la gente no puede estar tan sensible. Quería decir eso. Yo siempre arranco con unas notas un poquito diversas, porque a este país hay que descontaminarlo un poco. Miren, ustedes vieron ahí una información sobre que el MB&B, que es lo que ha detapado la alarma de los sectores turísticos y ligado a los hoteles y restaurantes, para el año 2022 aquí en República Dominicana, manejó más de 500 millones de dólares. Esa es una información que está ahí, solamente por el MB&B. Entonces, miren, ustedes saben que antes de ayer el presidente de la República recibió en el Palacio la presencia de dos grandes dominicanos en el arte y la cultura de la República Dominicana. Uno es Negro Santos. Negro Santos es el fundador y creativo de Santo Domingo Invita, que es una producción para la música donde se resaltan los valores musicales de la República Dominicana y que siempre ha contado con la presencia de grandes artistas. Y en Santo Domingo Invita, a través de todos los tiempos, es una producción que se celebra desde Nueva York para acá, siempre ha tenido la presencia de otros presentadores y otras figuras del arte de la República Dominicana y fue invitado al Palacio para recibir una alta condecoración. De la misma forma, fue invitada al Palacio Nacional, la rubia de América, Charitín Goico, que qué se le puede regatear a una de las artistas más completas que ha tenido la República Dominicana de renombre nacional e internacional y que ha participado en programas de televisión, en serie, en todo lo que tiene que ver con la actuación, con el arte, con la televisión, con los medios, Charitín Goico a nivel de la República Dominicana y también en los Estados Unidos de Norteamérica y su principal enclave en la ciudad de Puerto Rico en un momento y en la ciudad de Miami, la esposa de Elin Ortiz, que fue también un gran productor puertorriqueño y ella es la madre de Charitín, de Charitín Ortiz, que también es un reconocido actor dominicano. Pero y el pedigrí de esa mujer, ¿eh? Venir de los Veras Goico. Solamente tú recordar a Máximo Veras Goico, el psiquiatra en su hogar, que fue de los principales programas interactivos que tuvo la República Dominicana. Ay, el inmenso Freddy Veras Goico, que se dice ser el artista más completo que ha tenido la República Dominicana. ¿Eh? Freddy Veras Goico. Y ella en sí mismo es una artista fuera de lo común. Entonces, ella estuvo en el Palacio Nacional recibiendo su condecoración. Entonces, Ismael, vamos a ver el momento de emoción que estuvo ella para yo decirle algo a la rubia de América Charitín Goico. Adelante, Isidro. De verdad, me siento muy honrada, señor presidente, a recibir de usted este, este para mí máximo como reconocimiento que mi país me ha dado. De verdad, mi presidente, el presidente que este país necesitaba, lo tenemos aquí. Y si fuera por mí, lo tendríamos 20 años más. Si fuera por Charitín. Bueno, yo, desde este importante medio de derrumba, yo no le voy a decir las palabras que yo le dije a ella en mis redes sociales. Yo voy a buscar términos rebuscados, más finos, para decirle a Charitín Goico que si para agradecer esa exaltación de su figura, por ese reconocimiento, se tiene que llegar hasta ahí, a ese término de adulación. ¿Usted cree, Charitín, que una mujer de la dimensión suya, yo sé que usted debe de agradecerle? Yo creo que ya se ganó el gran soberano, ya creo que se le entregaron a ella. ¿Usted cree, Charitín, que usted tiene que llegar ahí? ¿Usted sabe por qué yo le digo eso? Porque usted primero dijo que era el presidente que esperaban los dominicanos y que si fuera por ella duraría ahí 20 años más. Y yo le pregunto a Charitín, que hace tiempo vive en Miami, creo, ¿verdad? Y usted ha ido a uno de los barrios y de los pueblos de la República Dominicana y le ha preguntado a cada dominicano si después del 16 de agosto del año 2020, cuando entró el gobierno del cambio, ¿Usted cree que esa gente quisieran escuchar después de tanto lío, de tanto problema, de tanto estrés que le ha generado esta administración de que 20 años más? Yo le invito a usted, que yo estoy seguro que hace tiempo que usted no va a Guachupita, a La Cañita, a Los Guandules, a La Barquita, a Capotillo, a Gualei, a La Sursa. Hace tiempo que usted no recorre la geografía de los barrios, que es donde está el verdadero sentir y el peso de la crisis por la que ha atravesado la República Dominicana. Con el gobierno del cambio, con la administración del gobierno del cambio. Si usted va a uno de los barrios de este país y dice que quiere, no dice cuatro años de Luis Abinader, sino 20. Usted debería entrar con un caco protector y con un chaleco antibal, aunque sea, para evitar los planazos de cada uno de esos dominicanos, que el diablo se lo está llevando. Con la inflación, ah, es mundial la inflación, váyase a Bolivia, para que usted vea, o vayan a coger clase a Bolivia, como es que en Bolivia ha sido el país latinoamericano que mejor ha manejado los índices de inflación post crisis. O mire el comportamiento de la inflación de la República Dominicana respecto a sus iguales en Centroamérica y en el Caribe. Para que entonces usted le diga, porque incluso, por si usted no lo sabía, porque usted tiene una burbuja, lo último que se hizo aquí fue eliminar los aranceles de unos productos que supuestamente incidían en el precio de la canasta familiar. Y eso no tuvo ningún tipo de resultado. Fue una medida transitoria y nadie lo percibió, nadie lo sintió. Intentaron ponerle que unos combos de inespres en los supermercados y nadie lo sintió, nadie lo percibió, por la limitación que tenía eso. Y no ha habido forma de detener la escalada arcista de los precios de primera necesidad. Le habla un padre que constantemente, su niña, le manda la lista del supermercado. Y que ya no me queda forma de hacer otra prueba para buscar de que un supermercado que venda a menor precio que otro. Porque en realidad al final, todos venden al mismo precio, en su inmensa mayoría. No importa el segmento de la población donde estén enclavados, porque aquí hay un desorden generalizado, incontrolable por este gobierno. Dígale a los dominicanos que si quieren 20 años más del descuido que tiene ese campo dominicano. Dígale a los dominicanos que están comprando plátanos por encima de 20 y 35 pesos, como una amiga mía que me dijo ayer que cogió 200 pesos y estuvo en un mercado como el de San Cristóbal. Y le dijeron, coge una pila de esas. ¿Usted sabe cuánto tenía la pila por 200 pesos? Nueve plátanos. Dígale a esos dominicanos de esos pueblos que están comprando la comida al precio que la están comprando, que si quieren 20 años más de esto. Métase, pero métase con un chaleco antibalas y un caco protector para que pueda amortiguar lo que le pudiera suceder a usted. Yo se lo digo, mi afamada artista dominicana de renombre internacional, porque es importante que usted vea eso también. ¿Usted cree que es fácil lo que está soportando este país con esta desgracia de sentir de que quien dirige la cosa pública, o sea, él y su equipo de trabajo no se sabe para dónde que llevan a este país, porque no ha habido en la historia de República Dominicana un gobierno con más índice de improvisación que el de Luis Abinader. Eso no lo ha registrado nunca la República Dominicana. Un gobierno que desde el día en que inició vive reculando, medidas por medidas. Eso es una cosa increíble. Han querido decirle que, ah, pero que le escucha. Hoy nos vamos a pasar cuatro años en esto. Yo se lo estoy diciendo porque usted no sabe lo que ha tenido que aguantar los dominicanos con el alto precio de los combustibles. ¿Usted cree que este pueblo quiere 20 años más soportando el manejo de la demagogia con la que ustedes, con la que se subió el poder este gobierno criticando los altos precios de los combustibles? Y sin embargo le tienen los combustibles en 293 frenados. Sin embargo, dijeron en un momento determinado que cuando descienda del umbral de los 80 dólares le iban a rebajar el precio. Y todavía este gobierno anda por 73 dólares el barril. Y aquí lo único que está bajando es el apto. Como que los dominicanos lo que tenemos es aviones en el transporte público diario. Dígale eso a los dominicanos que han tenido que soportar las veces que la energía eléctrica le ha incrementado el precio de los mismos. Dígale que si quieren 20 años de eso. Pregúntele a los dominicanos que si quieren 20 años de eso. Dígale a los dominicanos que si quieren 20 años más del deterioro que se acusa en las instituciones de servicio del país. Dígaselo a los que siempre utilizaban el metro que nunca se quedaba. Dígale que si quieren 20 años más de eso. Como usted está diciendo que eso era lo que el pueblo esperaba. Ese Mesías que usted está describiendo en su euforia de recibir ese merecido reconocimiento. Dígaselo a cada uno de los dominicanos que estaban en una fila en la Mesí. Cogiendo sol y dándole la vuelta a la Plaza de la Cultura con una época superada. Dígaselo. Dígue haciendo fila para legalizar los títulos. Y ya eso había desaparecido. Dígaselo a cada dominicano que necesita un pasaporte. Que si quiere 20 años más de esto. Dígaselo. No solo estoy diciendo yo. Dígaselo usted a los dominicanos. Que si quiere 20 años más de eso. Dígaselo a los dominicanos. Que si quieren 20 años más de eso. Porque al parecer usted no está viviendo en República Dominicana. No tiene contacto. Usted viene y disfruta en un momento de lo que está mal pasando este pueblo. Con este gobierno. Dígale a los dominicanos. que si los 9 mil millones de pesos que se perdieron en el manejo de las vacunas. Quieren 20 años más de eso. Que hubo un ministro que salió. Lo sacaron por la tercera cuerda. A Plutarco Aria. Dígaselo. Que él dijo que había una mafia de chantaje y extorsión. Y dice el presidente. Que le va a tolerancia cero a la corrupción. Pero llama a Plutarco. A Plutarco Aria. Y dígale eso. Usted quiere 20 años más de eso. Y dígale a los dominicanos también. Que si quieren. Que se pase. 20 años en la demagogia. De que supuestamente tenemos un ministerio público independiente. Usted debería averiguar un poquito mejor. Todas las peripecias. Todas las cosas que ha atravesado. La República Dominicana. Antes de usted decirle al país. Que este país quiere 20 años más del cambio.